Lo que lleva en su gobierno y durante sus tres campañas presidenciales, Andrés Manuel López Obrador prometió que durante su gobierno se acabaría la corrupción. Hoy, después de 1,888 días de gobernar el país y faltando sólo 245 para que deje de hacerlo, la corrupción sigue tan campante, hay que decirlo. De acuerdo con información que se va difundiendo cada vez con mayor frecuencia, durante el sexenio López Obradorista, la corrupción no disminuyó y peor aún, parecer que de ella se han beneficiado económicamente los tres hijos mayores del presidente, otros de sus familiares, además de incontables funcionarios y altos mandos militares que fueron responsabilizados de construir las principales obras de este sexenio, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Aeroporto Internacional Felipe Ángeles y otras cosas. Acabar con la corrupción será otra de las promesas incumplidas de Andrés Manuel López Obrador. No sólo no acabó con ella, sino que bajó ligerísimamente de 2019 a 2023, esto de acuerdo con el Índice de Percepciones de la Corrupción, dado a conocer ayer por Transparencia Internacional, la organización no gubernamental basada en Berlín, que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. En su sitio web www.transparency.org puede verse este Índice de Percepción de la Corrupción 2023. Este índice califica y clasifica 180 países y territorios en función de cuán corrupto es el sector público de un país, como lo perciben los expertos y los ejecutivos de las empresas. Es un índice compuesto, una combinación de tres encuestas y evaluaciones de corrupción. Las fuentes de información utilizadas se basan en datos publicados en los dos años anteriores. El IPC 2023, como los anteriores, asigna a cada país una calificación que va de 100, no la corrupción, a cero, corrupción absoluta. Este año México obtuvo una calificación de 31, recuerden, 31 sobre 100, que es la misma que obtuvo en 2020, 21 y 22. En 2019 la calificación fue de 29, un punto más que el 28 que se dio en el último año del gobierno de Peña Nieto. O sea, que en todo lo que va a este sexenio se avanzó dos puntitos, de 29 a 31. O sea que los expertos ejecutivos de empresas perciben una insignificante disminución de la corrupción en este gobierno de la 4T comparada con la del sexenio anterior, por más que el presidente, su mañanera, mienta al decir que se acabó la corrupción. Porque un gobernante miente sabiendo que no es cierta una cosa, pero se lo está diciendo la gente que le cree ciegamente. De entre los 180 países territorios del índice, nuestro país está en el lugar número 126, lo cual significa que hay 154 países territorios menos corruptos que México y únicamente 54 más corruptos. Nada de qué presumir, porque cuando de repente el presidente dice que somos un ejemplo al mundo, pues sí señor, sí Andrés Manuel, en corrupción. Esta es una triste realidad, no solamente para México, para la mayoría de los países, para la mayoría de los habitantes del planeta Tierra, que son los que finalmente pagamos los costos de la corrupción, que son grandes pérdidas económicas debido a la mala asignación o despilfaro de recursos, o desviación de recursos, que da lugar a que haya injusticia social, porque no alcanza el dinero, deterioro de los servicios públicos, por eso vamos en calles que necesitan bacheo, que no lo van a bachear, puentes de segundo piso que se caen, etcétera, etcétera. Y esto crea desconfianza en el gobierno y efectos negativos en la imagen y en las relaciones internacionales del país. De acuerdo con Transparencia Internacional, más de dos tercios de los 180 países territorios obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100, lo que indica claramente que tienen graves problemas de corrupción. El promedio mundial está estancado en sólo 43 puntos sobre 100. Pero México está abajo del promedio mundial, es vergonzoso. Yo me pregunto, la próxima presidenta de este país, nos va a, obviamente, prometer acabar con la corrupción, igual que lo han hecho todos los antecedores de 1929, a la fecha. Hay que preguntarle cómo piensa hacerlo y con quién piensa hacerlo. Ojalá nos convenza de que sí lo va a poder hacer. Ahora sí, Juan. A ver, uno de los argumentos de campaña que lo hizo ganar, por cierto, era que las escaleras se barrían de arriba para abajo y que iba a acabar con la corrupción que le costaba al país 500 mil millones de pesos al año. Pero ya se votó mucho más que eso en los sobrecostos de sus obras. Pero una de las razones por las cuales la inmensa mayoría de los votantes lo eligieron es porque estábamos cansados de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y de los anteriores. Yo estoy cansado de la corrupción de todos los gobiernos desde el que, cuando yo nací, así te lo pongo. Estoy de acuerdo, pero va a ir en crechendo, ¿no? No, sí en crechendo ha habido más, menos, más, menos. El caso de Enrique Peña Nieto fue notorio. No sé si le ganó al de Miguel Alemán. Yo creo que se lo ganó a quien vive. Es que había más que robarse en la de Peña Nieto con la de Miguel Alemán. Estoy de acuerdo. La corrupción en la de Miguel Alemán fue una corrupción espantosa. Ahora, uno de los grandes problemas, no hay licitaciones públicas, todo es por asignación directa. Es que todo lo hizo, todo lo hizo a los cuates como estamos empezando a ver. Cada día se están publicando más investigaciones periodísticas sobre organizaciones gubernamentales que demuestran que una obra de 100 millones, 200 millones, se la dio a una empresa cuya oficina estaba en una tienda de abarrotes. Sí, sí, sí. Que ya nos estamos buscando aquí a la constructora Patito. No, pues aquí vendemos abarrotes. A ver, tenemos un acta constitutiva que aparece en la página del gobierno federal de licitaciones y la empresa Patito debería estar aquí, según la dirección que dieron. No, ni los conocemos. Así, dinero en efectivo que le dieron a los militares para acabar de construir el AIFA. En efectivo, o sea, ha sido una opacidad y la opacidad... El decretazo, Eduardo, el decretazo de decretar como obras de seguridad nacional, todas... Para que no supieramos cuánto se gastaron, claro, la Suprema Corte dijo no. Pero él volvió a lanzar un decreto. Bueno, ahora salió de que los hijos se han estado metidos en negocios. Olídate de los chocolates, que parece que han estado moviendo amigos de ellos para recibir contratos ciento millonarios. Ciento millonarios. Y ayer sale un artículo donde dice que no aporta una sola prueba ese artículo, también hay que decirlo, que hubo dinero del narcotráfico en la más reciente campaña presidencial. Pero si no hay pruebas, se puede decir lo que quieran. Esto es una... ¿Cómo se llama esta reportera? Penny, no sé qué. ¿Qué, qué? Penny Lane. Penny Lane. No sé, Penny Lane es la canción de los bidones. Bueno, ahí ven el nombre. Pero la verdad no aporta una sola prueba. Entonces, si no hay pruebas, pues cualquiera lo puede decir. Pero tienes el caso del huachicol. Tienes la autopista México-Acapulco llena de bidones. A ver, el huachicol, iban a acabar con él. Parece que hay más huachicole ahorita que cuando llegó el presidente. Y por el huachicol, cuando llegó, se clausuraban los oleoductos, compraron no sé cuántas pistas. 900 pipas. Digo, que tampoco solicitaron. Ah, el pretexto fue, ¿por qué urge comprarlas? Ajá. Corrupción no son diferentes. Recuerden eso. El presidente insiste que son diferentes. Son igualitos. Idénticos. Como gemelos. Mensajes.